por ahí se por ahí van y parece que ya vamos a comenzar tiene un estimado de 2 horas 55 son 5 juegos son 5 juegos, básicamente buena parte de la saga clásica recuerdo que cuando veíamos estos juegos con mi amigo, decíamos oye, el Mega Man 2 de Game Boy el Mega Man 2, no se parece en nada pero el Mega Man 2 sí, cambian mucho y bueno, Manage es runner canadiense tiene diversas categorías en donde está presente por ejemplo, Call of the Mega Man Zipless ok Mega Man All Stage Booster Only, All Stage Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 9 que ese también lo estoy esperando bastante, que va a estar en la Retroton no por Manage, pero por otros runners Dr. Wily's Revenge Mega Man 4 Mega Man 5 y otro de los juegos bastante bonito The Wily Wars también me encanta y tal como decías hace poco sacó World Record hace unos días no más sí fueron como el 16 creo claro hace 3 días 3 días atrás 3 días atrás una run fresca sí 2 horas con 43 minutos la run en Super Game Boy, ¿o no? sí en una Super Game Boy 2 es gracioso ver que hasta el cambiar el juego tiene su propio su propia sección de la Split y comenzó hace nada me estaba distrayendo mucho bueno esto es dentro de las limitantes que tiene la versión de Game Boy de hecho la Game Boy es una consola portátil muy limitada vendría siendo como no sé si dentro de las primeras pero sí es un podríamos decir que era la fase experimental la Nintendo con respecto a las portátiles después se volvió un poquito más con con la Game Boy Advance la DS la DS la DS la 3DS que tengo una gracia a mi novia y bueno ese híbrido entre Switch o sea entre consola de mesa y portátil y la Game Boy siempre ha sido como la que tiene juegos algunas joyitas bien ocultas pero que a veces no brillan muy bien por el software que tiene la consola pero se perdona es una consola bastante antigua primero se partió por Cutman sí es Cutman aquí una de las grandes diferencias de versiones es que no vamos a tener ese glitch del Select lamentablemente claro uy una muerte esa pelea es difícil hay que timear bien los saltos sí es muy difícil y más encima yo he probado estas versiones y se siente un poquito más pesado Megaman que de costumbre es rastri sí entonces hay que tener cuidado tiene que tener cuidado porque está en la vida cero y comenzar con un game over sería malo pero ya tiene a Cutman este diseño nunca me gustó a mí me da mucho miedo es horrible no me puede gustar ¿cuatro jefes? sí esta es una de las de las ocasiones en donde esta es una de las ocasiones en donde el juego no como no tenía mucha capacidad que digamos la consola solamente se hizo cuatro Robot Master lo general es en el primero son seis si no equivoco son seis sí son seis son seis de ahí del Megaman 2 en adelante empezaron a ser ocho sí y acá solamente son cuatro después en Megaman 7 empezaron con dividirlos en dos sí pero los niveles eran más largos sí totalmente más largos es curioso ver esto que sea un poco Robot Master y después en el Megaman 2 de Game Boy son cuatro primero y después son cuatro más cuando sea los cuatro bueno aquí estamos en la stage de Elekman que toma ciertos elementos prestados no 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 sí debe ser la de Elekman pero que toma ciertos elementos prestados de de ¿cómo se llama este boss? de Airman aquí ah no está la de Elekman sí pero toma ciertos elementos prestados si te diste cuenta esos enemigos en el aire originalmente aparecen en en Megaman 2 en la stage de Airman tienen esos ventiladores de Airman y por lo que estamos viendo en esta versión de Megaman el el cutter se me olvidó el nombre el arma es el arma más poderosa que es lo que siempre pasa en un Megaman siempre hay un arma rota es que pega por tick claro veo que golpea por frame y eso termina siendo como bastante beneficioso para el runner y bueno ya está en camino al al segundo boss Elekman y nada ¿dónde está Elekman? no lo veo pasó bastante rápido que yo no lo alcancé a ver nada como y de nuevo el dibujo feo Dios qué feo no tengan pesadillas igual no es pesadillas por Dios qué feo ese dibujo no 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 me puede gustar ese diseño pero bueno ahí está el más chill de los bosses sí este vendría siendo Iceman no Iceman sí Iceman no hay mucho que comentar más que nada de usar el el cutter y a diferencia de por ejemplo el el Mega Man uno original creo que este juego no tiene Sips el uno no el dos sí el dos sí este este no tiene el original tiene y son bastante rotos por lo demás vamos a ver este salto que es bastante complicado le salió salió impecable bueno hay que tomar en consideración la física de hielo toma un Dimash boost ahí para caminar entre las espinas cosa que en el Mega Man uno original no puedes hacer pues tiene en el 2 agregaron ese esos iFrames para poder avanzar en el en la gestina claro ya llegó a la pantalla del boss y sí parece que son todas las pantallas iguales cuando llega salvo y listo eso fue el o sea digo Iceman tiraja doken Simon si bueno igual está ese cameo del Mega Man X donde Light le enseña tiraja doken a Mega Man y Charyukens y Charyukens en el X2 bueno ahora viene Fireman yo insisto esta este Mega Man es como podría decirse diría sencillo si no fuera por los toscos que se mueve Mega Man en este juego por las limitaciones del software es súper tosco pero teniendo en cuenta la época imagínate jugar Mega Man no sé en el autobús o en el MET de haber sido pero un avance tecnológico de haber sido muy divertido por ejemplo no sé tienes que acompañar siendo un niño acompañar a tu mamá a un trámite llevas la Game Boy y listo claro ahí tienes que te entretienes un buen rato si yo encuentro que son buenas adaptaciones el juego bien divertido la que es mala adaptación es la run que viene después que es el del Mega Man 2 ay no ese Mega Man es horrendo pero es horrendo pero con H mayúscula horrenda quien diría que el enemigo final del Mega Man 2 iba a ser una rana un murciélago si es rarísimo lo primero que tengo es que hay dos de ese tipo está el uno y el tres el dos no está el dos no está por algún motivo el arma del rayo también está rota si esa también bueno son buenas son buena parte de las armas de este Mega Man golpean por frames entonces sumado con el con el drop que está teniendo no sé si es RNG o el juego está completamente programado para siempre darte drops de munición yo creo que es RNG y tuvo mucha suerte probablemente bueno y esa fue la pelea con el jefe fue bastante rápida fue la nada misma cari tendremos tres Mega Man de ese bloque a ver Redman en el chat decía que es tosco como también es tosco por el tamaño de la pantalla es como Metroid 2 pero en que lo que más da miedo es lo que apenas ves nada venir y es verdad o sea Metroid 2 en lo original es muy difícil por diversos motivos uno de los aspectos es como dijo Rete la pantalla chica segundo los limitados que es el movimiento de Samus que no tienes mapa derechamente no tienes mapa en esa versión o no tenía que hacerse su mapa a mano pero es un Metroidvania o es un plataformero porque un Metroidvania sin mapa es como un infierno literalmente sí es eso Metroid 2 es básicamente todos los Metroid que conocemos a excepción de los Prime y Other M que no existe para mí no existe ¿cuál? Other M Other M no conozco no sé cuál no te pierdas de mucho no te pierdas de mucho sin embargo sin embargo Metroid es una de las sagas más conocidas de Nintendo y que enfoca mucho su plataformeo y la exploración y ese tenía el error fatal de que no tenía mapa entonces uno se tenía que dibujar el mapa y todo el tema y era complicadísimo era como jugar este RPG de DOS en base a texto donde tenías que dibujar tu mapa es que bueno bueno nunca he sido muy fan de los RPG bueno aquí de inmediato la a a a las refights este es pero estas no son refights estos son otros voces estos son el Mega Man 2 que era Flashman son voces reciclados Capcom reciclando voces no no pues no 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 y aquí está quickman que se derrota fácilmente con el poder de fireman el firestorm tiene harta vida si es bastante duro lo más gracioso de todo lo más gracioso de todo es que obtienes las habilidades de la habilidades de estos bosses por algún motivo y están bajo el rayos de una refoy este es boneman que lag la pelea debe ser por el agua si el agua y la cantidad de munición que le tira la burbuja y ahora vamos con el perquinazo que este terminal no hace nada ah hitman va a morir muy rápido hitman es sencillo tanto en el original como sigman es sencillo o sea hitman es tan sencillo como el original como en este claro replicando las palabras del stream en inglés que ya sabe más que nosotros este es el perquinazo no hace nada no dura nada aquí pego de ignorancia no sé qué voz vendría siendo este él el voz la mano no me sale el nombre pero como tiene una espada yo creo que se llama Svormann con la creatividad de Capcom Svormann está recién en el 7 lanzaman mirror buster mirror buster en este juego cuando Willy te dispara tú tienes que usar ese y le rebotas los proyectiles en la segunda fase de Willy claro mirror man si puede ser mirror man lo más probable que sea que mirror no tenía nada no porque tenía una espada es rarísimo normalmente verías a Willy ir hacia el espacio y bueno ya estamos en las Wileys stage creo que es la Wileys stage si la Wileys stage es uno bastante corto que a lo mejor es por por un tema de que no no estamos seguro si si la consola iba a aguantar más datos con respecto a la duración del juego y lo aguantó si después viene Mega Man 2 ese es el más roto de todos los Mega Man de Game Boy si totalmente ahí es donde empieza lo divertido tal como dijo Capcom recicla todo menos sentido común de hecho una falla de sentido común crítica es que se les ocurra hacer un remake de de Resident Evil 4 en vez del code de Verónica no es como de una de mis sagas completamente favoritas pero si la disfruto Resident yo encuentro que el remake del 4 está pero de más aunque se vive se ve bien todavía Code Verónica necesita un un remake un juego olvidadísimo en la saga y es buenísimo y que tiene más lore que más lore relevante que el 4 claro no sé yo creo que el 3 es como el complemento del 2 es como un DLC del 2 lo más chistoso que Resident Evil 4 nació como una exclusiva entre altas comillas de la GameCube claro y digo entre comillas porque hay hasta para tostadores Resident Evil 4 y es gracioso que el Devil McCray 1 iba a ser Resident Evil 4 si es chistoso es como se dieron cuenta que hoy estamos saltando el tiburón bastante de manera muy grotesca así que esto lo vamos a llamar de otra manera claro acá tiene que tener cuidado porque tiene muy poca vida Manix con Mega Man 1 y los drops no le están favoreciendo para nada acá la clásica caída es lejos una de las stages más largas del juego básicamente acá debe estar más de la mitad del juego sí y no es broma porque este juego se pasa muy rápido aquí tiene que tener cuidado con esas tijeras ahí estaban probando programación los programadores sí a ver qué podían hacer ah sí vamos a hacer tres tijeras que vayan en sentido en círculo y ahora vamos con el jefe el pájaro sí porque es un pájaro básicamente pero es una Wily machine para variar pero no creo que sea Wily era Wily no puedo creerlo no era Wily quién lo iba a decir quién iba a pensar de que era Dr. Wily todo este tiempo ya iba el único uso del mirror sí como que para lo único que usa o sea para lo único que sirve su propia arma le hace daño y es patrónico no es para nada RNG sí y listo se acabó Mega Man 1 y ahora está cambiando a Mega Man 2 la misma el mismo comentario dice este objetivamente el mejor Mega Man de Game Boy totalmente sí porque te diste cuenta que tiene el slide siendo que en el original no lo tiene y eso lo hacen mucho más rápido este juego tiene detalles que en ningún Mega Man se repiten por ejemplo cuando tienes poca vida y agarras estos tanques que te recuperan la vida el juego no se detiene a subirte la vida sino que tú sigues es bastante raro ahí lo vamos a ver un momento más adelante y esos payasos están bugueados a veces la rueda la hitbox de la rueda puede caer y te pega y tú no ves la hitbox obviamente tú ves la rueda así que te pega como la rueda invisible podríamos decir está bastante roto eso suele ocurrir y es horrible cuando pasa de hecho previniendo de que de que caigan ahí le tuvo un buen drop de energía y claro no se detuvo el juego y este jefe tiene que hacer una setup porque salta y se queda atrancado en la esquina del nivel y se queda parado para siempre literalmente vamos a ver si le sale el setup hay dos hay uno en la esquina y hay uno en esa muralla no sé cuál será más rápido pero ambos son free fight y ahí estuvo todo el setup listo la clásica animación y tiene la arma más rota del megaman 2 original meta 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 me da risa como agarra al perro del cuello lo está apretando por favor suelta rush igual es gracioso que esté rush porque siendo que él apareció en el 3 que año sale este juego el 2 el de gameboy si debe haber sido mucho más adelante que megaman 3 yo creo si totalmente la versión de gameboy la versión de gameboy 20 de diciembre el 91 megaman 5 estaba hecho ya megaman 4 si ya estaba la saga clásica ya casi hecha por fin obviamente megaman 3 y rush después vamos a ver más adelante el rush jet tiene una mecánica bastante rara y si tú avanzas con rush jet y el rush se queda pegado en una en una base o sea si choca con una muralla y hay algo más adelante megaman sigue caminando entonces el rush jet tienes que manejarlo bastante con mucho cuidado si no te caes directamente bueno y aquí ya estamos con woodman y para variar este megaman tiene el arma más rota que es el metal blade y listo esa arma es demasiado rota si y puede disparar en ángulos si puede disparar arriba derecho bien buena y diagonales no porque agarra rush del cuello porque por favor suéltalo lo está apretando y ahora viene airman este nivel es complicado si tanto como el original como acá tienen los mismos elementos estas cabezas que aparecen en el aire con los dos taladros que simulan cacho y como pudimos ver no está matando a ninguno de esos pájaros porque si rompes un huevo y salen muchos pájaros te laguea el juego y pierdes frames que está pasando ahí ahí se volvieron se volvieron esas dos cabezas la textura claro por algún momento apareció como dos pero el hitbox era el mismo por algún motivo apareció la textura y no la hitbox gracias Capcom por tan perdón por tan poco estas plataformas que van en el aire dejan la más complicada y lo hace ver fácil y este juego es bastante oxidado en su movimiento tienes que tener cuidado y no es lo que uno acostumbra a Megaman porque Megaman tiene un control buenísimo sí tiene un control de calidad bastante bueno de hecho solamente hay un un Megaman y todos sabemos cuál es el que viene después sí bueno dos el que viene después bueno tres el que viene después DOS 3 y Megaman X7 X yo pensé que era 6 y 8 no conozco ese juego el 7 no 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 puede ser el X7 no existe no existe no existe no existe ahora tiene el 8 shooter y Rushjet y ahora vamos con Crashman que por acá por algún motivo ahora se llama Clashman no sé si se equivocaron en escribirlo pero originalmente es Crashman es que Clashman es Clashman como lo asiático no sabe en inglés bueno todo caso bueno aquí aquí vamos a ver mucho Clashman va a hacer un montón de damage boost en vez de en vez de atacar a los robots va a hacer el damage boost y así evitar ganar mucho más tiempo eso de ahí que se ve como si hubieran usado el sprite del del paint era lava sí o algo pero si cae mueres me pregunto si ah no en el en el megaman que está roto el Rushjet vendría siendo el el megaman 3 ahí está rotísimo se puede saltar todos los niveles literalmente con un rushjet sí de hecho se mantiene saltando se mantiene saltando en el megaman 3 en el original gasta muy poco la energía y aquí Crashman que se derrota fácilmente con el air shooter y listo eso era todo buena todo buena sí el problema de esa pelea no es tanto la pelea en sí sino con cuánta vida llegas porque te tienes que dejar pegarse o sí es muy difícil esquivar sí ahora quedan cuatro jefes más sí que ya está la fortaleza de Wily la cinemática eso es automático sí aquí es donde Wily pero no había muerto en el juego anterior eso es lo que creí y aquí otras cuatro stage esta vez si quiere hablar de downgrade de música por favor nunca juegues el megaman xdpc existe eso si tiene música midi oh no bueno esta es la si no me equivoco tendría siendo más del mal esto sí por algún motivo aparece en el megaman 2 siendo que aparece originalmente en el 3 pero bueno ya yo me voy a acostumbrar a esto la mezcolanza de campo para varios creo que hay uno hay uno de estos de los megaman de gameboy que tiene una trama bien complicada con respecto a viajes en el tiempo y que hay un robot nuevo llamado quind que es medio secuestrado es este sí vamos a ver a quind que es literalmente megaman con lente 8 division aviator sí y con un taladro sí y que es básicamente megaman del futuro pero modificado por wily entonces podríamos decir que megaman entre en un bucle temporal infinito si quind ganara y siguiera sí sería infinito pero como muere ahí ese es el fin de megaman creo que obtenga el quick kill se ha ganado creo que fn chat por megaman el único que puede vencer a megaman es megaman obviamente muy fuerte muy fuerte muy fuerte eso es no lo más rápido posible pero es muy cerca creo que puede matarlo en el nivel de o en el nivel de o en el nivel de es no puede matarlo en el medio río bueno y ahora tiene el famoso magnet missile otra de las armas más poderosas del juego porque es teledirigida no importa dónde dispara siempre va a matar algo estoy tratando de reconocer cuál es por la música pero se me dificulta mucho porque tiene un downgrade la música tan tan notorio que de repente incluso cambia el ritmo recordemos que capcom usaba su propio chip de música así que como la gameboy es más pequeña tuvo esas limitaciones también me da risa que el mono saltando es básicamente el sprite moviéndose de un lado a otro y sí él tuvo una buena stage no no pierde ninguna de la magnet usando magnet que es apenas 0.7 segundos más rápido que usando rush scroll pero eso hace que a Hartman sea un riesgo ...que está lleno de cuadros de Salvador Dalí... ...por algún motivo... ...tiene unos... ...unos relojes ahí derritiéndose... ...y hay una sección bastante... ...como laberíntica... ...pero con el Hard Knuckle... ...se la asaltan automáticamente... ...al estadio de fútbol... ...el único enemigo que utiliza... ...está vendría siendo la stage de... ...Totman... ...que es brutal para él... Sí, Altus, nos cuéntanos sobre... ...unos relojes aquí... Sí, la mejor parte... Entonces, si haces... ...un reloj de fútbol... ...como si haces un reloj de fútbol... ...como si haces un reloj de fútbol... ...saltar este gato gigante... ...creo que en el original... ...el Mega Man 3 original... ...también se podía... ...lo gracioso de ese gato... ...es que el cuerpo... ...el gato no tiene cuerpo... ...ahí vemos un zip... ...sí... ...buenísimo... ...lo que decía... ...ese gato... ...no tiene cuerpo... ...es sólo la cabeza y la cola del enemigo... ...el cuerpo es parte del... ...del background... ...que cómico eso... ...se puede notar... ...cuando tú te sales... ...cambias de pantalla... ...y se descarga la cabeza y la cola... ...y el cuerpo queda ahí... ...ahí... ...ahí... ...y ahora viene... ...totman... ...y bueno... ...tal como en el original... ...su debilidad es... ...hard knuckle... ...y listo... ...eso era todo... ...los com... ...escoz... 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 ...y así entramos al último nivel... ...de Roadmaster... ...escoz... 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 ...creo que nunca se... ...va a ver este poder... ...lára vez... ...ra vez... ...rara vez... ...pero... ...Needleman es... ...una realmente... ... buena stage... ...ya dependría siendo... ...Needleman... ...escoz si... ...es... ...Needleman... ...en la edge... ...escoz... ...que... ...escoz... ...escoz... ...aciera... ...mejala varios... ...juegos de... ...la saga clásica... ...escoz... ...escoz... ...la cifra... ...que otras personas... Y para ser honesto no me gusta para nada como está sonando la música de Needleman No suena horrible De hecho la música del juego suena horrible Ahora si uno puede tener quejas con el soundtrack de Mega Man, bueno este es el juego Claro Pero no es tanto un tema de composición, es algo más técnico Y se entiende perfectamente Ahí el segundo simp de la run Si, le salió bastante bien y tiene que tener cuidado porque tiene riesgos de softlock Oh, dulce Le salió perfecto, se saltó buena parte de la stage Claro Le apareció justo afuera de la puerta del... De Needleman Llegó rápido Y aquí está Needleman Y aquí... Usa el poder de... Tocman Sería Creo que fue muy genial, lo usé... Lo usé mucho en el torneo Creo que tres carreras en un conjunto Es muy divertido Y ahora vamos con la pelea con Quint Muy bien Tocman Muy bien Muy bien Tocman Claro viene Quint ahora Ehm... 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 Saku-gaga... Ehm... Estaba creativo Capcom en ese día Sí, es como que si nos quisieran indicarle un viaje en el tiempo Yo siempre trato de evitar las historias de viaje en el tiempo Aquí hay otro sip Aquí está lleno de sips ¡Uy! ¡Uy! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Nice! Consiguió el... ...el sip que es el siguiente ¡Esto es increíble! Así de bestial fue el sip que hizo ¡Qué miedo el sip! Siempre los que son sein perfectamente son bien... ...complicados Porque en el lateral es el hecho se tiene que ver No tienes una ventana de SNS y si no lo conseguiste, bueno, fallaste Por eso nunca runé en Sonic Sonic tampoco, Vicky Ranch también tiene Quick Kills Frame Perfect Por eso que como que lo dejé, no voy a tocar ese juego nunca más Hasta el Mario 3 tiene un Pixel Perfect Frame Perfect Uff Creo que aún no hay muchas cosas, este juego es de 3 días Sí, eso nos dejó Ok, entonces hay actualmente un juego de Willy se transforma en Willy de chocolate en esta pelea No puedo solo atacarte en la final contra Andy dos veces en una vez Esta Wily Machin sí que es rara Pero, creo que su salud no es suficiente para que nada, y esa es ya la primera fase Perfecto rostface, perdiste el talado de Queen Perfecto Nunca lo había visto en una run Es, le dejó un arma bastante rota Había visto el run de este juego y jamás había visto usar el saco carne ahí Y ahí está el Willy de chocolate Que Se echó mucho acce de chocolate, estáis por lo visto Y ahora se echó a matar por lo visto Sí, y va a obtener los dosis Y esto también es una de las batallas de Dr. Wily que es una lucha de 3 fase Y listo sería todo Tenía que tener mucho cuidado porque si... Si... Y listo, ya se terminó Megaman 2 Si... Si... Quiero matar a Wily antes de que cambiara la otra Wily Machin Era Softlock Algo que así como pasaba con Megaman 4 Gracias por me manejándome también Viene Megaman 3, este está mucho más pulido Con respecto a la música y todo el tema Primero se parte como Lordland original, Shadow Man Y tenemos el Megabaster Estoy aquí para Megaman 3 El mejor El mejor juego El más fácil Aquí tiene la mezcla de las dos cosas El Slide y... Y el Megabaster Y acá es como que... Este Megaman se ve un poquito más... Puedo insistir, este es mucho más pulido Sí Realmente buena música también El 1 era como la prueba El 2... También tenía algunas mejoras Y este... Este es el Megaman de... De Game Boy Sí... Este es el definitivo Mueve a los animes Mueve a lo pronto que viene a la escena Igual es gracioso porque en Megaman 4 Recién introdujo el Megabaster Pero... Pero bueno Da igual a esta altura Es que... Es el juego de hijos para los animes No puedo... No puedo... Más adelante se puede complicar un poco más la cosa aquí Esta es la más dificultad de los animes Esta es la idea mía Megaman se mueve un poco más rápido en este juego Sí... Y por eso está mucho más pulido En lo... Como que en la fase de experimentación ya pasó Y aquí como que se consolidaron Porque si te das cuenta La escala, la escala y la dinamita, a veces se congela, o tienen algo de lag ¿Cómo ahora? Claro ¿Eso es el mismo con las espalas y el agua que se acercan? Sí Es como un 2-framer Y Dustman tiene muchas tres tiles de descanso, que son muy difíciles de obtener Y la escala, en general, también es muy larga Ese dibujo está bueno Ese sí está bonito Legendario Sparkman Aguante Sparkman Me encanta la música de Sparkman Y acá la adaptaron bien Sí Es muy difícil de escuchar sobre Spark es que la más rápida es que la más rápida es que los descansoes de descanso y no tienen mucha salud, así... Sí, también te notas que este juego es muy lago Como todo lo que está en la escala, tendrá que lagar Mega Man, es muy difícil Es muy difícil Hace mucho daño Pero puedo ver que estas plataformas aumentan aquí, que solo laggan los juegos Y de hecho, la puedes spamear y... Y va a ser un daño descomunal Más boosts de descanso Más boosts de descanso Lo que Manx intenta hacer aquí en la espina es... Y acá la clásica caída Se lució con ese plataformeo Estaba muy cerca de la espina Sí Sí No, es muy complicado ese... Ese plataforming Sobre todo las espinas Y todos sabemos lo que significan las espinas en Mega Man ¡Peligro! Jejeje Y aquí el damage boost Para pasar entre ese... Y tres enemigos No recuerdo el nombre Pero sí Sé que De estos mismos tipos Con escudos Son Sniper Joe Finito de Sparkman Los nombres de los juegos de Mega Man son muy raros Sí Y aquí está Sparkman Y tal como en el original Es conveniente que se quede en el medio Y listo Eso era todo Hace mucho daño Chau Blaine Es un rango, pero... Nunca he visto eso Normalmente va a la izquierda Hizo mucho damage boost Porque tuvo unos drops Super buenos de vida Le facilitó mucho el nivel Spark show Oh Se me frició Ah, pensé que era... Mi internet Ahí está Se había congelado un poco el... El stream de Manix Si Ahí se le nota que está perdiendo un poquito el cuadro Manix Manix Pero... Dijo para la gente Pero ya estamos de vuelta Fueron solo unos pequeños segundos Ahora está el Snakeman Eh... No, Snakeman Es aún una de las más fáciles Y sí, lo del fondo Son... Palmenas Si No se habían fijado Estoy dudando bastante De esa afirmación Pero... Creo que son palmeras Creo que sí Son palmeras Como... Y... Bueno... El runner dijo que una de las stages más fáciles de este juego No esperaba por eso Tal vez se vuelve a Buster Para evitarlo Lástima que... No te podías saltar a la serpiente gigante Pero... Es... Es... Bueno, es bastante sencillo Así que no... No hay problema Creo que si hubiera una forma de saltársela No sería más rápido Porque... Con el arma de... No... Mueren más tiros Mueren de cuatro disparos, tres disparos Sí El primer... Mega Man... Quieres tener Eddie en él Sí, es el primer... Y el primer... Que tiene... Charged Shots Sí, no hablamos de Charged Shots Básicamente... El segundo... O sea... Es el... 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 Fue una pelea bastante buena Si obtiene el jump Cuando el Snakeman va a la izquierda Pero estuvo bastante Bastante bien Hasta ahora la rumba pero Buenísima Si, está teniendo una RAM bastante sólida Creo que murió en En el primer nivel Solamente no ha vuelto a morir Si No ha tenido mucho Muchos problemas Este nivel me encanta Gemini Man Tiene buena música GEMINI MAN Acá vamos a tener los revisits de Del Megaman 3 original o no O Este juego está tan mezclado que me confundo Si La saga de Gameboy en general me confunde De hecho estoy más seguro que Más de uno no sabía que existía O que pensaba que eran adaptaciones de Los juegos así literalmente Una adaptación Pero no, es una mezcolanza de todo Capcom probando cosas Algo así Algo así como Los Wily Wars Pero eso sí, son como recompilatorios El juego Es básicamente El juego Anteriores De la clásica Pero en otro software El juego 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 Y El juego 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 Probablemente Probablemente El juego 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 Se va a ser El juego Un montón de tiempo Para matarlos Algo El juego El juego Aprovechar las capacidades de la Game Boy Al menos de lo que he visto Y se nota mucho De hecho me da risa que Gemini Man no haya generado nada de lag Siendo que la de NES, una consola mucho más poderosa Le dio demasiado lag en su batalla Algo más posible, especialmente cuando estás intentando ir rápido Acaso a tirar solo un rayo de Gemini Man Y no le causó ningún problema a la consola No, es lo más mínimo ¿Pero eso será porque estás jugando en Super Game Boy? No, 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 no Porque generalmente cuando el Super Game Boy Vendría a ser un emu, ¿no? No creo que afecte mucho, honestamente Ahora, en el caso de, por ejemplo, que sea un emulador Normalmente los speedrunners velan de que el emulador llegue también a emular el lag de la consola A lo mejor le salió mucho más óptimo de lo que se pensaba Esta habitación es... No sé, no sé, es un problema mal de programación en mi ojo Parece que es diseñado para Rushjet Pero aún no puedes conseguir Rushjet aquí Están hablando sobre lo de Rushjet Que todavía no se puede conseguir Y eso ya vendría siendo mala programación del juego Y no sé por qué, pero les creo De haber sido un infierno para acá Como haber sacado estos juegos Siendo que el... Mega Man tiene demasiados juegos Deben estar súper apretados con el tiempo y... Al menos este juego es súper bien A diferencia del resto De los dos que vimos antes Totalmente Pero eso podría ser la excusa un poco de... La reutilización de sprites, de música, de jefe Totalmente De hecho acá el... El runner dijo que este boss es RNG Y está teniendo uno terrible Pero terrible Lo peor que puede pasar es que empiece a aspirar Dustman Eso es lo peor que te puede pasar Y el mejor patrón que podía tener es básicamente Que lo... Que empiece a disparar Sí, la basura Sí Pero igual la supo ser súper bien Teniendo en cuenta que tenía baja vida Dos errores y perdía Sí Estuvo... Estuvo bastante apretado ahí Y ahora vamos a... The... Yeah Técnicamente Stage Oh, man No sé si va a ir para algo... Rush call Stuff Pero... Mucho de enemigos Tiene que matar a este nivel Hay esta murciélago acá En este nivel Repetiendo... Tutti frutti literalmente Sí Y esto vendría siendo Skullman Sí Uno de mis tracks favoritos del Mega Man 4 Esos patrón pueden ser anónimos a veces Qué mala caída Tiene que abrirlo en el pasado Es que simplemente Bustos de damage Eso es... Qué fea muerte Sí, tú... Eso fue mala suerte Pero bueno... Esos son los tipos de muerte que tú no quieres ver Que te caigas Porque al menos peleando Tal vez te equivocaste No sé En el... En movimiento Claro Pero morir así es injusto Sí Pero... Lo bueno es que no No ha perdido bastante tiempo Que digamos Es la primera muerte Desde el Mega Man 1 Claro No se ha tenido más muerte Creo Pero... Pero fueron como Detalles muy mínimos Y acá pasarse básicamente El stage con Rushdie No hay un mayor Mayor problema Y ver si se obtiene el jump Ah, no obtuve el jump Y este Mega Man está más largo Sí, es mucho más largo Parece un juego de Mega Man No hay un juego de Mega Man 4 Bueno, de por sí Mega Man 4 me parece que es bastante largo Porque sí, es muy largo el Mega Man 4 original Tiene que matar a estos Skullmans Pero... Pero me... Lo estoy comparando con Mega Man 4 ¿Por qué está Skullman? Ah... Que es Mega Man 3 ¡Eh! 3 Mega Man 3 ¡Qué costo por lo demás! Sí No quiere caer En comparación a los otros Mega Man Que es una gran Bueno, ahí está Skullman Lo peor que te puede pasar es que active su escudo Me voy a poner las escuelas monsteres En offense de lana Realmente mucho más corto de la encuesta ¡Oaaah! Listo Ahí sí Y ahora si es? itas en forma de Um... Que es una de las mejores armas del Mega Man 4 ¿Qué es lo que es el Mega Man 4 exactamente? Es una barrera que sí te cubre como corresponde Ah, sí, sí Es literalmente ponerte esa barrera y correr ¿Verdad? Es literalmente activar la barrera y correr Sí, sí Sí, es lejos la mejor barrera en toda la saga De hecho, me sigue desconcentrando que esto sigue siendo Mega Man 3 Pero tiene a Diveman que es de Mega Man 4 Mi cerebro se está confundiendo bastante El mío ya se apagó Sí, creo que voy a tener que desenchufarlo un poquito Pero, en fin Diveman tiene un plataformeo bien difícil Porque sumado a las plataformas de, o sea, a las físicas de agua Tiene lo obvio, las espinas Al fin, ya salió del agua y ahí ya puede spamear el Shadow Blade Porque pensé que dirías esto En contexto de que son stages de Mega Man 4 Es como de estos retronjas, como que siempre mezclan las cosas Es como de estos retronjas, como que siempre mezclan las cosas Claro De nuevo a las físicas de agua Es como, es raro Ah, y Eddie le dio otra vida Buena Es como Mega Man 3, Super Kaizo by me Claro El compadre que encontró el editor de niveles y mezcló los juegos Claro, metemos las armas del Mega Man 3 y ahora bosses del Mega Man 4 Y ahí está teniendo un poquito de lag el juego Las bombitas Las bombas, claro Acá tiene que tener mucho cuidado Este salto es demasiado justo Pero no va a usar a Rushjet Estaba esperando que el ciclo del agua bajara Para utilizar a Rushjet No, se fue por una stretch safe Y no lo culpo Sí, creo que tenía que esperar Porque si Rushjet toca el agua Se desactiva Sí Así que Así que Era bastante complicado Y aquí está Darkman Y acá usamos la La Skull Barrier Sí Y listo Que buena arma Skull Barrier Pero terminó justo con la vida Fue justo justo Sí, sí Generalmente Diveman es un boss bastante difícil O sea, bastante justo En cuanto tienes que usar a Mega Man como un tanque Claro Estaba en 2 HP Así que sí, eso fue bastante triste Muy bien Muy bien Y ahora viene Drillman Otro más de Mega Man 4 Déjame adivinar Va a pasar por todos los Robot Masters de Mega Man 4 en este juego Drillman es probablemente el más fácil O la mayoría Por último Por último Que se saltea a tu Adman Que es lejos el Robot Master más inútil del juego Sí Te apuesto que en el Mega Man 4 en Game Boy van a ver Robot Masters del 5 Lo más probable Esos E-Tanks No sé Y en el 5 van a ver... Uuuuuh Una muerte Ouuuuh Sí, esta estación es bastante adelante Como... Hay... Uuuuuh Yo llamo la pierna en ese salto Sí, esa pantalla es súper laggy Ah, ok Que están explicando que... El producto de esa muerte fue... El producto de esa muerte fue... Fue por el lag Que es lejos una de las pantallas que más laggea el juego O como... Impresionado en el frame de pierna Ffff Así que... Él va a tomar su tiempo aquí en esos Y... Debe alcanzar temperaturas de 100 grados a Game Boy Cuando juega medio ambiente Si Oye, ¿por qué mi console está... Está sobre escaletada? Ah, pero después recuerdas que... Puede soportar una bomba, así que... Ah, no, no importa Muy bien Muy bien Muy bien Así que... Sí, sí Pero... Sí No puedes... No puedes confiarlas Estas plataformas... No lo sé No sé Eh... Muy raro Bueno Aquí va a haber un pequeño atajo Que va a hacer al runner Que es muy genial Si lo entiendas Lo vas a ver Lo consiguió Que es básicamente usar el Rashed Y pasar por abajo No hay que... No hay que ir al sniper Y paso súper apretado Sí, y así se salta buena parte de los enemigos Es muy sencillo No, el runner tiene todo... Todo previsto Es muy, muy bueno No hay que ir al Drillman ¿Qué tal Drillman? El Drillman es un poco mejor que el Drillman Ay no, se enterró Yo soy un malarrangee O otra vez Sí Pero aún... Igual... Buena pelea dentro de todo Dentro del malarrangee Y todo Esa double dive Qué mierda Double dive Dos dives Eso fue bastante malo Es como cuando a tu amigo le hace... Veintisiete dives Nada puede hacer ahí Sí Muy solid Ah ya, no pasó por todos los voces... Existente de Drillman 4 Y ahora ya estamos en la quality stage Oh sí, fueron ocho voces Recuerde ser un primero cuatro Y después fue en la segunda pantalla Un cuatro más ¿Otros cuatro? Sí Fueron ocho Y aquí está este boss que... La rueda No sé cuál sería Y... Sí, sí No hay weakness excepto Buster Así que... Manix intenta Que... Sí Muchas gracias por la raid A Speed Gaming portugués De leyendas Oh, qué grandes Qué dioses Qué dioses Saludos para ellos Y lo que hace esta lucha Es el disc que Punk está traiendo Deflecta Buster Bueno, y aquí está este boss Que originalmente no... No sé cuál vendría siendo Pero aparte de eso El patrón de Punk Y este fue el boss Es muy fácil de verlo Es muy fácil de verlo Es muy fácil de verlo Y es muy alto Me da rabia que lo hace verlo tan fácil Jajaja Ah... Clásico de la Speed Lightning Básicamente Sí Y aquí estuvo... El Skull Crusher El... 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 El clásico movimiento de las cejas de Wily No voy a faltar No voy a faltar Es... Inevitable Sí Me gusta el soundtrack de la final stage Como... Todos ellos tienen música tan única Excepto Megaman 2 Tal vez Pero... El soundtrack es muy muy muy... El... 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 Segundo... El... 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 Desco' que... Elán es como... Ser aquel... Siempre... Tal vez esto... Sí ¿Pero estás per Monroe... para que pudiera desc counteta... ulas... milli하� escalando... the same... Pero... No pudo conseguir esa clásica strat de usar a Rashid como una plataforma y saltar en la escalera. Lamentablemente, pero... Y obviamente no hacer eso es mucho más lento porque la animación de Megaman en la escalera es realmente lenta. El problema con ese strat es que si te pegan, la animación del knockback es más lenta aún y te cagas y te cagas y te cagas y te cagas. Muchos enemigos aparecen, y porque hay que tener mucho cuidado en las secciones de escalera de Megaman. Y ahora, ¿qué podría empeorar las cosas? Ya sé, un Crusher con espinas. Que saliera Mario, eso es tú. También. Sí, no es fácil de hacer. No es tan fácil como se ve ahí. Sí, lo hiciste muy fácil, pero eso no es fácil. Y ahora... Bueno, no queda mucho que digamos, al menos para Megaman 3. Que tiene como tintes del Megaman 4. Sí, no va a venir. Te apuesto, todo lo que quieras que el próximo Megaman, el Megaman 4, es fácil. Es básicamente lo que se ve en la sección de Megaman 4, y otros 4 del Megaman 5. Y otros 4 del Megaman 5. Vamos a ver. Yo creo que está por ahí. Debe ser por ahí. Debe ser por ahí. A lota de repeticiones con los layouts de la sala. Otra vez, el jefe. Sí. Es rarísimo y ahí usó un Energy Tank. Siguiente. Hay un shot aquí. Vamos a ir a la Safety Energy Tank. Quita mucha vida ese jefe Hace mucho daño por contacto De lo que me di cuenta Y ahí tuvo suerte Le dropearon una vida Con una referencia a Mega Man 5 Está esa broma De Mega Man 5 Porque siempre te dropean una vida Siempre Estás a toda velocidad Una vida ¿Pero eso es un error de programación? ¿Querían que fuera así? No, creo que lo programaron así Por algún motivo O creo que El Ringyield salió demasiado Favorable Al jugador Y luego está Lo que sea que es esto Y como vemos Solamente se está utilizando Mega Buster Y por lo visto Este es un Punto ciego del boss Estoy seguro que este jefe Es un juego de Capcom Que nunca salió Que reciclaron Porque no calza en nada En Mega Man No, es raro Para el spot Un Ingenio Solo trae el Screwcrusher A Wily Y Básicamente Nunca se destruirá Por las balas Que caen Y bueno Ah, de aquí viene Esta arma Es que Con mi grupo Amigos Teníamos Teníamos La costumbre De De jugar Mega Man 8 Así que 8 Bit Deathmatch Que es básicamente De Doom Pero con la skin De Mega Man Ah, ya Y siempre había Un stage Siempre había Eh Un stage Donde estaba esta arma Y esta arma es Completamente Completamente rota En el 8 Bit Deathmatch Saludos a Lesnes Que siempre La spamea Cada vez que Tenía la oportunidad El primero Que se ha baneado El que usa el arma Y este juego Se llama Rockman World 4 Si Y aquí Ya partimos Con el Mega Man 4 Y se toma La La ruta Clásica Del Mega Man 4 Este stage Tal vez no La intendencia Para comenzar En este juego Pero nos da La ferro Que es la Más valiosa En este juego Y de hecho Está bien adaptado Otra vez Se ve bien Se ve súper Súper bien Mike Capcom Ya prendió Si Yo creo que Desde el 3 Ya volvieron Muchas cosas Se va a hacer 6 veces El damage De una Normal Buster Así que Se vuelve Muy valioso Y Puedes ver La evolución De Capcom A través del tiempo Adaptando Juego Hay una serie De De Y Los Slide jumps Son Bastante Precisos Y cualquier error Si haces Un slide Demasiado Pronto Es fatal ¿Tú puedes saltar En cualquier frame Del slide Creo que sí Creo que En este Si se puede Cancelar El slide Uhhh Toma una muerte Y justo En el último Píxel De HP Que le queda A Farothman Que mala suerte Que mala suerte Si Re bien pasta Como ese fantasma Si Quieres Posicionarte En el centro De la sala Y creo que Estaba intentando Tener No tuvo oportunidad A Farothman Pero Desafortunadamente Los iFrames Se salieron Un poco Tener A la segunda Sin problemas Va a aclarar La Apera Y A A Ringman Estad De Esa animación De El Power Up Está Bastante Bonita En todo Caso Y Mediapilips Si Eso Si El único Gran Detalle Esa es Poder Del Farothman Te Tiene Un Sol ¿Cuántos chicos Le decía Que era La Genkidama? Creo que Todos Le dijimos La Genkidama Esa 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 Hay que terner Mucho O Esa 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 Más Esa Esa plataforma de salto aparte como el control de Megaman es medio tosco debe ser bastante difícil hacer estos saltos ahí el runner saltó dos veces para hacer que el planeta Saturno se acercara un poco más a las murallas y poder matarlo si aquí está el juego este juego se tiende a lagar mucho si te diste cuenta aquí no te puedes saltar ese enemigo de anillos como en el original ahí avanza literalmente se hace un damage boost y le he tirado un faro eso sí me preocupa la cantidad de HP que tiene no lo he tenido no hay mucho que comentar aquí más que usar el faro y avanzar el stage y ya estamos ya fuera de Rickman así que tienes que ser muy cuidadoso de no hacer errores o durante el resto de los estados y esto es lejos una de las una pelea bastante complicada para el runner por el comportamiento del ringman no debería tener problemas con el ringman no debería tener problemas con el URL no debía tener problemas con el el último pixel de la muerte literalmente también no hacía tanto daño no, no, es para nada complicado solamente que tiene que más que nada tener cuidado con el movimiento que tiene Rinkman pero es fácil lidiar con él y ahora viene y recuerden que la contraseña para el nivel es I don't know a qué ¿cómo se les ocurrió eso? bueno y acá la stage de Toadman el rodmucks más fácil que puede existir a la faz de la tierra en cuanto a sipot Toadman nunca va a hacer nada pero empiece de ir asi El runner está diciendo, el comentador, que si tú le disparas y te quedas quieto, el jefe empieza a saltar hacia delante hacia atrás y es un mero trámite, matarlo Algo así como en el original, y acá como se dieron cuenta, te puedes saltar al caracol gigante como en el original, que es totalmente sencillo ¿Te diste cuenta que el caracol está hecho de la misma manera que el gato? Sí Solo que se mueve, está en el juego, lo demás es un background Si Lo hicieron tal cual De alguna manera tenían que hacerlo cuadrar Porque bueno, lo que conocemos, las limitancias del... de la Game Boy Color También puedes decir que... ... que... ... que... ... que se desvanece de recoger las bolsas de peor es porque... ... que luego comprará algo de Dr. Light... ... para que el final de la Game Boy Color sea un poco más rápido Cierto Entonces, este es el primer juego, creo que es el más fácil que existe Es grande, Tockman Sí Pero... listo, eso fue todo La lluvia La lluvia La lluvia Es una lluvia ácida Pero... Pero... es una lluvia ácida Sí Es una lluvia ácida No hace mucho daño O sea, puede ayudar mucho a limpiar la stage Y ahora viene Brightman De hecho, tengo que tener una curiosidad de cómo adaptar a esta stage Si tiene esos recoils que se mueven de un lado para otro Preparate ver el lag Ah, sí No, se nota mucho el lag De hecho, me da risa que esos enemigos son más pequeños De lo normal ¿Ah, sí? Sí En el original esos enemigos como que tienen... Ah, ¿cómo explicarlo? Mira, cuando apenas los veamos de nuevo puede explicar cuál es Pero ese es demasiado pequeño en comparación a Mega Man Cuando en el original es demasiado alto Y tú eres el primero que realmente... Uh... 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 Esta es... Strat, sí que es interesante Utilizar... Todo el tiempo el Rush Coil Uh... Uh... Le salió... Qué interesante Es bastante preciso Y... Es demasiado preciso por lo que estuvieron explicando No, se veía demasiado difícil de hacer No, se veía demasiado difícil de hacer Si, porque imagínate Tienes que... Saltar... Eh... Ativar... No, activar el Rush Coil Ese enemigo, ese enemigo, ese enemigo es demasiado pequeño Ah... Y... Y... Bueno... Eh... Uh... 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 Esta sección tenía genuina... Genuina curiosidad de cómo la adaptaron y parece que la adaptaron bien Super bien Sigue siendo igual de molesta Igual de mala Igual de mala Igual de mala Tiene mucho plataforma Si Es muy difícil el plataforma de aquí, pero aquí ya tenemos a Brightman Y tal como en el juego original En el tema de... De la Speed Running Uno utiliza el Far Out Shot y ahora está usando su debilidad Natash Que es el... Que es la lluvia y sería todo Si, el tiempo estimado es dos horas cincuenta y cinco Y el World Record que es del mismo runner El de Mannix es de dos horas cuarenta y tres No sé si irá en World Record Pace porque igual ha hecho alguna extra de saves Pero... De que ha sido una run limpia ha sido bastante... Ha sido bastante buena run Y ahora viene Wily Stage Es la misma animación que el juego anterior Si Como básicamente todos los Megaman La nave de Wily la levanta, mueve las cejas y se va Vamos a ir a un poco de un cutscene Y luego otro interstitial middle stage Where we have a boss fight And... Kind of... Our first introduction to the... Megaman killer Megaman killer Yes, that's what I was looking for Ballad, or Blade In this game So... We'll be seeing him in just a minute After... Uh... We fight... Uh... From a distance here Wily's tower In the cutscene Me van disparándole a... A la torre de Willy Y parece que no hace nada Esto... Esto sería novedoso Ver a Megaman disparar El... Es como en... En el Mighty Hunter En el Megaman X de PSP Cuando llega Cero a rescatar a Megaman Perdón a X En la versión original El... Bile, creo que se llamaba Se iba Sí Y... En la versión de Mighty Hunters Cero se da vuelta Y le dispara un Buster a la nave Donde se está arrancando Y no le hace nada Claro Lo mismo Se... 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 No se... Lo es necesario Como... Ahí... Se... Se... A lo menos Que los... Al menos En la saga El... tribe Clemaley Para ello reporte Y luego, ese Roadmaster, ¿qué me iría haciendo? No sé qué caiga de pasar ahí. Es extraño. ¿Also hitboxes? Sí, y buen hitbox, por cierto. Buenísimo. Y listo. Y ahora tenemos los otros 4 del Mega Man 5. Ahora está Crystal Man. ¿La predicción fue correcta? Sí, correcta. Hay como esas fantasmas cuando Capcom encontró la mina de oro de Mega Man. Lo que hizo explotar. Pero no tan difícil como las. Sí. Series de televisión, RPGs, juegos para todas las consolas. Litariamente aparecían en todos lados, Mega Man. Sí. De hecho. Pero... Pero a ver... ¿Verdad que tuvo una serie? De hecho, tuvo una adaptación de Mega Man Battle. Ahora que me acuerdo. Sí. Que... Me acuerdo que llegó a Latinoamérica. Esa la viven en Jetix, ¿o no? Sí. Y yo miraba con un recero y como... No, no, no. Está muy alejado de Mega Man. Yo recuerdo... Yo era fanboy decir... ¿Dónde está Zero? Realmente, somos jugadores. No entendían, eh. Y Zero? No entendían, eh. Aunque claro, nos dieron a la mejor interpretación de Buzz. Que es lejos de uno de los más hopés de la saga Buzz del Nervo. Y ustedes podrían usar solo una arma de ring de nuevo. De tener ese gran refill. Sí. Y que esta vez creado por dos cosas, me parece. No recuerdo muy bien. Sí, el lore de Mega me un poco confuso. En el Battle Network creo que modificaron muchas cosas. Bueno, me partía que los Mega Man básicamente son programas de computadoras. Es que algunos virus terminan dejando... Haciendo estragos en el mundo real por algún motivo. O sea, Digimon. No, algo así. Pero con... Con... Tamagotches temáticos de Mega Man. ¿Quiero uno? ¿Ah? ¿Quiero uno? Sí, de hecho... Uno de mis mejores amigos en el colegio tenía uno. Uno de mis mejores amigos en el colegio. ¿Ves? Sí. Y uno lo molesta con que el tipo básicamente tiene plata hasta para todo. Y ahora es como que... No, yo no tengo plata para nada. Es como... Sí, claro, te regalaron para el santo un... Un netbook, así que no... No jodas. No jodas. Un poco de seguridad en la lucha de Crystal Man aquí. Tengo que esperar por estas plataformas aquí para ir. Igual es nuestra. Es mi amigo, así que... Lo puteo. De hecho, una de las cosas que todavía me sigue dando vueltas es que la Play 2 que tengo me la vendió a 10 lucas. No sé cómo. No sé por qué. Pero me la vendió a 10 lucas. Como... Oye, le pudiste sacar más plata. Y hasta el día yo le sigo preguntando. ¿Le pudiste sacar más plata? ¿Por qué me la dejaste a 10? Esas son como 12 dólares. Sí. 10 mil pesos. 12 dólares, básicamente. Entonces me la dejó bastante barata. Y yo le dije como... Oye, me la pudiste conseguir en... Me la pudiste dejar mucho más... Cara. Que puedes salvar la plataforma. Tenía tres. Sí. Y también, en particular esa última pantalla... Estaba en la pantalla donde estás manteniendo a un disparo. Hace más de una vez cuando hice ese fall Sincer. Para la mitad. Un poco de la mitad de esa. Llegué mi disparo desde hace un tiempo y me tiré. Y ahora me toca estar en esta pantalla. Y ya estoy haciendo eso. Sí. Que bonito dinamito Crystal Man. Así que en realidad quieres tomar ese golpe en el principio de la pelea de Crystal Man, solo para obtener esos pequeños cristales en el retail. Ahora estamos en la stage de Napao Man, que tiene algunos elementos muy únicos comparados a la NES version. Y al final no me acuerdo cómo salió el tema de conversación y dije, igual me gustaría comprarme una, estoy buscando una desbloqueada de todo el asunto. Ah, yo tengo una, me dijo mi compañera. Ah, ya, pues te la compro a fin de mes, ya. ¿Cuánto me la dejas? Y yo me estaba preparando como que dijera 20.000, 30.000. No, te la dejo a 10. ¿Te la dejo a 10? ¿Y ahí qué tiene? No, tiene el control y está desbloqueada y está completamente vacía. Ya. Ya. Dime. Dime. Y al final llegué a ese acuerdo de que fueron 12 dólares una Wii. Y yo me estaba preparando así como, a lo mejor, a lo mejor me hizo un precio bastante elevado o un precio correspondiente. ¿Cómo? No, te la dejo a 10, que vendría siendo 12 dólares. Como... Ya, queda desbloqueado y acepta la oferta. Claro. Y como, que hay a ti y acepta la oferta. Yo le compré una Wii a un amigo hace una semana. Hace una semana exacta. Me costó 30. Pero es la que tiene para las manillas de GameCube y está súper buena. Ah, olvidé ese detalle. Tiene las manillas de GameCube. Oh, la sacaste pero muy barata. La saqué pero a precio de nada. De verdad es... Absurdo el precio. Es la... Es la que tiene USB con... Con... ¿Cómo se llama? Con los... Un puerto de la GameCube. Bueno, ahí estamos con Naplman y tan como en el original se derrota fácilmente con Crystal. Y listo. Eso fue todo. O como el principio. Es la fuerza. La pelota literalmente es la mejor arma. Así que Crystal Man es una otra lucha. Básicamente es la espalda de Crystal Shot a él. Llega debajo de un conjunto de misiles. Y luego se desplaza. Esa es la misma lucha cada vez. Así que... Bueno. Tienen ya dos Robot Masters. Y de ahí la Wild Stage. Y de ahí el último Mega Man. Y de ahí... Y de ahí... Al fin a buscar algo de... Porque tengo las gargatas súper sedes. Y el arma de Napalmán es el ataque... El Neutral B de Dr. Mario en Smash. Y de ahí. 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 Por algún motivo. Ya podemos notar que el 1 y el 2 no era... La duración del 1 y el 2 es como la duración del 3 y el 4. Porque ya se está alargando un poco... De ahí. El gameplay de gajo. De ahí. Y de ahí. Y de ahí. Y de ahí. Y esto va a tomar un buen rato. Y de ahí. ¡Wow! 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 Esa es una pasión terrible para hacer. El enemigo de ahí. Bueno. Aquí tenemos esta especie de sub-boss. Que es este hipopótamo. Que no funciona como en el original. Que tienes que destruir unos bloques. Y hacerlos bajar para que... Para hacerle daño. Sí. ¡Wow! Y se puede saltar encima de ese enemigo. Interesante. Sí. Y como todos los enemigos de... Todos los enemigos de Mega Man te hacen daño al tocarlo. Menos ese. Menos ese. Por algún motivo. Probablemente. Just stop. Y cambiar armas. ¡El lag! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es terrible! Sí. La L. Sí. Por lo menos. Por lo menos. Y es definitivamente... Justo como ese jump que antes. Que nos llamábamos. Uh... Uhhh... Ya estamos con Stockman. Y tal como en el original. Se usa el Napalm. Está teniendo buena RNG. Creo que es una manipulación. Uh... Uh... Ah, sí. Hay que tener cuidado con el lag. Pero parece que jugó bien. Uh... 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 No, sí. Era RNG. Ah, era RNG. Sí. Ahí ya tuvo un RNG muy bueno. Uh... Sí. Solamente que en algunos. Tuvo unos pequeños problemas. Sí, pero fue más problema de él que de la RNG. Porque... Fue un dive. Y fue... Solo saltos. Regalado. Sí. Fue una boss fight bastante sencilla. Y ahora está... Chargeman. Este... Boss... Eh... Eh... Como decirlo... Tren. La tetera. Sí. Tomas el trencito... En esteroide. Sí. Así que el stage... Sí. Como dice el Black Tremaine. Hay un par de pasos tristes. No es tan malo. No es tan malo. No es tan malo. Los pasos tristes. Pero todavía son un poco... Un poco asombrados. Pero por la mayor parte. El stage es solo para conservar tu energía de salud. Y sobre todo lo demás. Uh... Porque como dice el Black Tremaine. El fight fight bastante asombrado. En el 6. O en el 5. Estoy confundido ya a esta altura. Uh... Tomo una muerte ahí. Otra... Una de esas... Esas runes donde intentas hacer el... Uh... Me estoy mareando con el fondo. Sí. Trato de evitar y de mirar el fondo también. No tienes mucho margen de barrera allí. Y así... Un poco más adelante. Eh... Chargman es del 5. Y viste el resultado. Ah, ya. Queda este y el último. Eh... Creo que este es el último. ¿Estás seguro? No. Yo tampoco. Un poco. Es que... Tantas cosas mezcladas que no... No sé ni dónde está. Sí. Es como... Que tienen noción de muchas cosas. Creo que lo estamos comparando mucho con los Mega Man clásicos normales que... Uh... 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 Ese salto que hizo ahí en el pollo. Fue súper bueno. Sí. Lo... Ni siquiera tocó el pollo. No. Ni... Ni por si acaso. Ah... ¿Vamos a moverlo de nuevo? Uh... Genial. Entonces... Uh... 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 Vamos a ir al último escenario aquí. Y el Héctor ya llegó a... Este nivel fue corto. Sí. Es bastante corto. Uh... Chargman. Un bar de salud aquí. Un bar de salud. Que es genial. ¿Qué... Uh... Manix va a estar tratando de hacer aquí? En el control shot, al principio. Un bar de control. Uh... Un bar de control. Un bar de control. Y ahí sí. Uh... 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 Muertísimo. Uh... 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 Un bar de control. Uh... Es una de las pocas veces en que Mega Man pega patados La otra sería en el 8 Claro Bateando una pelota de fútbol Mega Man es fútbolista, Borom text ¡Hala, César, Chilaco, va a ver! Inevitable Inevitable hacer esa ley Justo lo haré Sí, re-refinir las letras Entonces ahora tenemos la segunda pelota de fútbol Él obtiene los lentes de sol Pero al contrario no es tan difícil Sí, él le gusta tocar algunos experimentos No sé si no lo conozco Su citbox está cerca de una pelota de fútbol Y lo que hace es que intenta ir a la pelota de fútbol Pero el arma de Stoneman es demasiado fuerte Así que desapareció Totalmente Ya creo que ya queda en la última stage Lo que se cerra el escenario Y... Uh... ¿Qué es William, no? Lo que evita de la pelota de la pelota de la pelota de fútbol Y el nivel se va destruyendo detrás de tuyo Así que tienes que avanzar un poco rápido Si, uno se tiene que apurar un poquito Y listo, ya llegó a... Ya salió de la fortaleza Y se fue ¿Por qué no se fue antes así? Megaman logic Porque la señal no llega dentro de la nave No, lo metiste recién Ah, ok Pero la nave se la hizo Se la destruyó completa Sí, y ahora Wily se fue al espacio Si ustedes creen que Megaman 10 fue la primera vez Que Wily se fue al espacio No La tenía en el bolsillo Ah, sí, y hay tiendas Así que esto es donde vamos a comprar el refil de armas Y puedes comprar el refil de armas Y hay un montón de reservas Interesante, no sabía esos aspectos de esta versión El W Tank, que es 30 chips Sí, sí, estamos cortos de eso Megaman es bastante esporádico con eso en la saga Hay juegos que tienen tiendas Hay juegos que no El X4 tiene El X6 No, el X4 no tiene El X6 tiene No sé, ¿qué tiene Capcom en la cabeza? La verdad Ponen las tiendas cuando quieren En la saga clásica Colocaron las tiendas Desde el 7 en adelante Sí En el 7 es con tornillos, ¿verdad? Sí En el 8 también Pero es imposible comprar todas las mejoras ¿En el 8? Sí Es comprobado que es imposible Porque no te alcanzan Así que en realidad esta primera parte aquí Es simplemente Uh Dejando y matando a estas mejoras Y En el X8 también es difícil Pero se separe En el Megaman X8 hay tiendas Sí, eso me acuerdo Hay un glitch para sacar dinero infinito Y poder comprar todo Sí Y ahora Megaman lucha con el cajón De la nave de Wigley Y Básicamente lo que quieres No es el cajón Y eso es todo Acabado con el cajón De la nave de Wigley El cajón es el cajón El mejor es el ring Y Sí Se va a bajar al pharaoh Básicamente Todo O Todo 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 El enemigo En el final Se va a bajar al pharaoh Lo que es Y Ahora estamos aquí Vamos a obtener el tank de seguridad Justo en caso de que cualquier cosa vaya mal Si no me equivoco Pero en realidad Esta stag Va a mostrar La propuesta Tiene toda la pinta Porque Destrói A algunos de los enemigos Enemigos gigantes Crystal Jaws Esa torreta Que por algún motivo la puedes usar como plataforma Efectivamente Estamos en el final Sí Estamos en el final Luego está esta ruedita Que se divide Y luego Usa la arma Para evitar Más de esos enemigos De La stage de Napalmán De salir Entonces Ahora vamos a Nuestro primer minibite Aquí Este Casi le pega Sí Estuvo cerca Pero Recibió Menos mal Estuvo cerca De morir Le hace bastante daño A este boss Y aquí De nuevo Usar el Rush Coil Y pasar por el resto De la stage Si en este juego El Rush Jet Te lo dan casi al final Creo es el último Rush Que te dan Sí Sí Por algún motivo Generalmente No ocurre eso Y acá está bien programado El Rush Jet Cuando toca una muralla Se va Sí El otro Se queda ahí Pegado Y Hacia cosas fuera Por mala programación Y acá de nuevo Está este El Rush Pero esta vez no flotan Sino más que nada Se mueven por La muralla La gran meta Porque no tienen el mismo El Rush Se fue golpeado Sin embargo Pero Una vez que se conectan En la parte de la pantalla Puedes Llegarlos con una arma O una arma Para dos veces De damage Acá ya Congela un poco Los enemigos Y aquí tenemos Lo clásico de un Mega Man La Refight El primer Mega Man De Game Boy Que tiene Refight Sí Qué extraño O sea Esta vez pulieron Un poco más Las capacidades Y es como Y bueno Ya nos la manejamos Por haber hecho Mega Man Completo Bastante 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 Completo Con las stages Que Con las stages Que corresponden Y nos Sobró espacio En el cartucho Metámosle La Refight En el primer Record Run There was A glitch Que No había visto Antes Hasta ese punto Pero Cuando Brightman Stop El tiempo Y Sligas En En El 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 No hay mucho que comentar aquí porque bueno son las refights son básicamente la misma pelea una y otra vez y otra vez Y otra vez Si Los runners está hablando de que si tú paras el tiempo en uno de los jefes y diveas hacia él Creo que el juego como que se te crea Creo que el juego como que se te crea Porque esas esferitas tienden a laggear el juego Llegó al mismo modo como que lo hicimos la primera vez con la arma de ring No 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 Muy bueno Y nada, quedan dos Robot Master ahora Y ahí vendría siendo ya Wily Más o menos que se quiere ir a otra galaxia ahora Ah, eso ya sería mucho para Wily Y ahora queda el último Que es Naplman Y ahora queda el Titejump Y ya está en la lucha de Napalm Aquí Un bonito, Manux Muy bien ¿Cómo se lagué el juego? Sí Mucho Ahora tenemos una otra pantalla En la que tenemos Todas nuestras armas que necesitamos En este caso es realmente solo la arma de Crystal Que necesitamos la rechazar Tenemos bastante de todo lo demás Y ahora vamos a sacar el Rush Una otra escena corta Y luego vamos a la primera de nuestras Actuales Wily En un juego de Game Boy En un juego de Game Boy Y está bien lograda La primera escena corta Aquí la fuerza es solo en el medio de la escena Y Realmente La manera en la que tenemos que disparar Esa es la última batalla Y ahí está la última batalla ¿Qué queda? Tienen que dispararle a ese punto Tienen que dispararle a ese punto Y luego cambiarle al Crystal Que es la fuerza Esa es la clásica Strat De usar el Rush Coil Un poco desafortunado Pero Ese golpe fue bastante desafortunado Pero Ese golpe también Oh Y Y Stogman Le queda un hit Oh Ay Falló el último Ahí está Listo Ahí terminó con la Wily Machine Sí Ahora todos sabemos lo que va a pasar Wily se va a escapar Y todo el asunto No No Viene la segunda fase Para variar El meter incluso Empieza En este juego Puedes obtener el kill Pero el juego es Un poco Así que vamos a tomar el E-Tank Aquí Para la segunda parte Este es RNG Esperamos que esté abierto Llegado No me dio mucha ganancia Sí Así que solo puedes atacar Cuando la boca abierta Estas dos ciclos En el que tienes que Estarar estos disparos Que vienen de la antena Y luego El segundo En el que te encarga Puedes evitarlo Por Hacer el bus Y listo Eso fue todo Fue todas las preguntas fáciles Tenía poca vida No hacía tanto daño No, para nada Así que Wily Y ahí se escapa Wily En su cápsula Pero no La última batalla Wily Capsule Esto es como la pelea del Mega Manoso ¿Verdad? Básicamente Una vez que tengas el tiempo Se haces La última batalla Básicamente De todo lo existente Un gran estrés Un gran estrés Sería usando El arma del Faro Porque el Faro Si lo enviaste Se da 6 Y listo Ahí terminó Megamand 4 Acabó Y viene ahora Megamand 5 Y ese es el juego Eso es 4 Y por lo visto Y por lo visto Parece que es bastante largo Porque Estamos a una hora Delestimado Megamand V Megamand Megamand Y este Y este Webman? Ah no No, no, no Webman Este Megamand tiene Su propio Robot Master Por lo visto Por ejemplo Estamos En Neptune No hay Robot Master No hay Robot Master No ¿Qué es? ¿Qué es el contenido original En el Gameboy? ¿Qué pasa? Son otros robots Que Que Contenido Original En esta versión Ahora Del Megamand No 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 He llegado A ese extremo De conocer Megamand Yo tampoco Pero Tiene toda la pinta De ser la stage de Wakeman Pero No No Tremaine ¿Quieres hablar de Megamand O Debería hablar de Megamand Pero la pregunta es Si Si Debe El Puño Si Megamand dispara Un puño Es el Megamand Y Por lo visto Es mucho más poderoso Que el mismo Megabaster Prepárate Willy Si Wow No verdad Willy Perdió En el juego anterior Pues no creo que Willy vuelva A la acción Pues no No Sería Muy extremo Eso parte Que se jubile El caballero mejor Ya Caballero Si Ya no le sale Lo de Intentar nominar Ya falló Como Nueve veces Y otras Cinco Acá Ya lleva catorce veces Fallando Que frustrante Ser Willy Si Eso es terrible Si No va a ver 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 Ya lleva más Veces fallando Dieciséis veces No va a ver 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 Y ahí está Neptune Y ahí está Neptune Que básicamente Tiene ataques de agua Y todo el asunto Y salta Si Si Y eso Todos los ataques Que hace Bueno Y eso fue Nep Muy 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 Y ahora sí Sin ser Román Sin ser Román Sin ser Román Tiene su poder Es La Es Por alguna razón No constructive Star Wars vår El agua sale Y ahora está Mercury Y ahora Megaman cambia de colores Este es de Game Boy Color Sí, totalmente Y ahora estamos en la fase de Mercury Puedes usar estas paredes aquí para acceder a un punto de vista Creo que entre todos nosotros, Tremaine usa Neptune en la segunda parte de la fase Yo la uso en la primera parte de la fase Y tiene debilidades, de hecho su debilidad es la de Neptune Es extraño el Lord Déjame buscarlo Es el último juego Historia Meses después de los eventos de Megaman 4 El mundo sigue en paz, pero ahora en este momento llegó a la Tierra un robot especial llamado Terra Yo deseo a Megaman en combate, ya que el Megaboster no le hacía efecto Una hora después, él y otros robots especiales comienzan a dominar el mundo Ellos denominan asteroides Megaman regresa a combate a su consciente El Doctor Light le dice a Megaman que ha sido derrotado por este robot Y que por ese motivo mejoró su Megaboster y se convirtió en el Mega Arm Más tarde le presenta a Megaman a su nuevo compañero, Tango Es un gato robot que puede atacar a sus enemigos Tango es el gatito verde que tiene Megaman Este es Mercury ¿Te refieres al mejor gato? Si Aguante Tango Buen gato Buen vato Buen gato Buen gatito Es gracioso que este juego se llame Rockman World Y en... Acá en Oriente, perdón, en Occidente solo se llama Mega Man 5 Si Por algún motivo Por eso se me hacía raro el título de Rockman World Es solo el japonés Y si te diste cuenta Los poses tienen Los... Los nombres del sistema solar Sí Neptuno Mercurio Así que... Justo como viste a Manix usada ahí La half charge Están todos literalmente Eso es lo que quieres hacer para mantenerlo en el mismo Creo que en ese caso es un número extra de hit points para cruzar la sala Snatch Buster Solo quieres esa extra rápida cruzada de la sala con el mismo número de ciclos Y eso nos da el Snatch Buster Si tu juguetes de grab Buster Es en realidad una muy fuerte arma Todas las armas de este juego son muy buenas en realidad Vamos a ver algunos de los Buster cuando llegamos a esta escena Es la escena de Mars ¿Tienes que cantar? No sé si voy a cantar No tengo la música que acabo en la caja No sé si no Todo el mundo odia a la escena de Mars ¿Tienes que el lagging ha estado en la escena de Mars? Sí Mucho de cosas que explotan en la escena de Mars Es interesante que tenga contenido original Y los apes Así que... Puedes en realidad ya ver el lagging ¿Tienes que reciclar cualquier cosa? ¿En vez de reciclar cualquier cosa? ¿En vez de reciclar cualquier cosa? El juego solo lagga mucho Es clarísimo Entonces, tu objetivo en la escena es reducirlo lo que sea posible Solo matando lo que sea posible Solo matando lo que sea Y manteniendo las explosiones de la escena Y ya sabes, todo lo bueno Este es nuestro segundo... Y mañana Capcom cerró Speed Gaming en español Y no me voy a dejar de reciclar Probablemente de 3.5 o algo así No, no creo que ocurre Así que es muy fuerte obtenerlos Entonces, este es el primer de estos dos Buster en la escena de Mars Y en la escena de la escena de la escena de Mars Y... Y... Eh... Pero bueno... Ah... Y... 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 Y acá estos... Estos robots me recuerdan mucho a la de Woodman A los monos de Woodman A los monos de Woodman Yo creo que son los mismos le cambian el sprite En una de esas En una de esas Con... Con unos retos que es más allá Un poco Hay un enemigo ahí El primer golpe en realidad falleció Esa cosa se debe caer en dos El tanque Y aquí está Marte Y aquí está Marte ¿Quién diría que íbamos a derrotar un tanque con agua salada? No creo que tuvimos el doble, ¿no? No, no, no No, no Pero es suficiente Ese jefe sí que estuvo malo No decía nada No, para nada La segunda fase Esas shots son destructibles O sea, por Neptuno O por el Buster Así que si estás ahí con el Buster Puedes romperlo Y esperas que lo mejor Puedes al menos sobrevivir Pero si ves algo después No hiciste la pelea correcta Esa primera sección Es scriptada Es scriptada Así que puedes hacer la misma cosa cada vez Misil de Photonics O como me gusta llamarlo El misil El misil El menos grande de las armas Así que Muy normal Con ese tiempo largo de construcción Antes de fuego Pero lo usamos Esa es la única arma ¿Sabes? Lo sé No, la cuarta No, la cuarta Sí Sí, la cuarta Entonces Hablamos de las sonido Un poco antes La stage de Venus Creo que tiene una gran sonido Me siento que no No perfectamente Un universo de Mega Man casi Porque es... Es demasiado bueno No es como... Un robot Y es muy delicioso Es genial La música también La música también está bastante buena De hecho me encantaría que tomara estos conceptos En la saga clásica original Capcom Si lo ejecute No sé En un Mega Man 12 Si Espérate, sentadito Que van a sacar El Mega Man 12 O sea Por lo menos Le fue bien Al Mega Man 11 Le fue bastante bien Así que... Es Mega Man entonces Sí Típica clase Típica clase chilena En este mismo escenario Suck it down Suck it down Eh... Bueno al Mega Man 11 Se le fue bastante bien En críticas En ventas Y a Capcom le gusta el dinero Así que... El dinero Dinero Es como dos cangrejos Le encanta el dinero Así que... Lo más probable es que vaya a ir por un Mega Man 12 En algún momento Es cosa de ver lo que están haciendo con Resident Evil Si Van a hacer un remake de todos los Resident Y después van a hacer un remake del 1 de nuevo Y después del 2 de nuevo En la versión especial de PlayStation 6 Sí O si no van a seguir portando Mega Man 4 y 5 Digo... Resident Pero me venudo Si podemos ver acá que la idea ya un poco más original es de... De Capcom en este juego Y llegamos a Venus Y... Uh... Todos ellos... Ellos tienen algunas mecánicas Para que si estás en un slide mientras los acercas O otras cosas así Ellos no van a salir de pronto Pero no van a salir de pronto Pero muchos otros maestros robóticos Y Venus no hace nada literalmente Es bastante fácil ese jefe Ya Lo acaban de destrozar literalmente a Venus Por lo que vi Y... Bueno... Quedan... Quedan los otros... Cinco... Esta vez son nueve... Son nueve... A ver... Tenemos a Terra... Mercurio... Venus... Marte... Júpiter... Saturno... Urano... Neptuno... Plutón... Cuatro... Son nueve... 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 El plot de este juego... Oh... Puedes hablarlo... Vemos a Mega Man infiltrándose en la base de... De la Fuerza Aérea del Planeta Tierra Sí... Por algún motivo... Sí... Es demasiado quieto... Como... ¿Qué está pasando aquí? Es demasiado quieto... Y... Eso es lo que está diciendo justo aquí... Y... Una vez que vas a ir al otro lado... Eh... No va a estar más quieto... Y ya no va a estar tranquilo... Porque llega... Este... Sujeto... El visual... Kiman... Sí... Esa es la Terra... Sí... Esa es la Terra... De hecho... Si buscas el arte conceptual... Estaba... Es bastante interesante el diseño... De hecho... Si buscas el arte conceptual... Estaba... Es bastante interesante el diseño... Sí... A mí me llamó la atención... Que los jefes... Eh... Lo único que tienen de parecido... Con los planetas del sistema solar... Es el nombre... Sí... Porque no... No son muy temáticos... Que digamos... Sí... Oh no... Un Devil... Un Devil... Así... El primer... El primero de la Saber... Sí... Se tardaron 5 juegos... En... Reciclar a Degol... Se tardaron 5 juegos... En... Reciclar a Degol... Se tardaron 5 juegos... Y... Se tardaron 5 juegos... Un... 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 Y... Eh... Eh... Si... Estás en el medio de la sala... Uh... Uh... Ahora vamos a ir al café... Sí... Por algún motivo... Ah... Deja la tienda... Que también está en este juego... Que también está en este juego... Y luego... Continuas el patrón como normal... Plante los misiles... En el ojo... Uh... El tiempo de construcción de esos misiles... Es sólo suficiente... Que... Uh... I-Frames de Darkmoon... Y... Lo haces un par de veces... Y básicamente... Tienes dos hits... En un jump... En un jump... En un jump... En un jump... Sí... Es el Rush... Sí... Un Rush... Un Rush... Un Rush... Y... Uh... We bought a W Tank... For 30 chips... Uh... If you don't have 30 chips... In a speedrun... Which... I think we've had a couple of runs... Que solo tiene 26... O 28... Y luego... Tienen los otros... Eh... Asteroides... Solo tiene Plutón... For Roman... For Roman... For Roman... For... That's right... Because we need that W Tank... And... Mucho como Mega Man 2 and 4... Ese enemigo... Le quitó casi la mitad de la vida... Mega Man... Sí... Fue... Demasiado el daño que hace... Oh... My goodness... Oh... We didn't take the refill... What? Oh... That's fine... But... I mean... No tomo el refill... Eso es peligroso... I mean... I'm looking for that refill from Mars... The broken weapons in the series... If we can get to it... Lo voy a notar... Si en una de esas sale con un track... Bastante interesante... Uh... There's another... Two of them we have to get past... Before the stage is over... And... That's a lot of hit points of damage to take... So let's see how Manix can handle the stage... You basically don't want to get hit by anything else... Or... You want to see Mercury... You're taking a lot of energy... You have to take care of that... In the situation... No complaints about Mercury... Wow... He got... He got the damage boost... Oh my... That's nice... I don't think they want to see... That's true... That's not a hit point... That's a hit point... The damage boost... It's very precise... Like you have to take your shot... Or... If you have to get hit by... That's a hit point... Instead of the 8 damage boost... And... 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 I've nailed that hit point... So... At this point we didn't see Protoman... Oh... Who's that? Who's that? It's... Protoman! I've... It's... 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 It's honestly fine... It's... 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 You'll get the refill on everything... Your health... The weapons... If you didn't get any other weapons drop... And... It's true... To go... To go... Because... The rat right is the weakness... You can go on the floor... 1-800... Yes... There we have them... Y bueno, tiene esa carga Tiene un breakdash Megaman clásico Dachea Por algún motivo Estaban diciendo que ese ataque Es uno de los más rotos De la saga Megaman Oh Y ahora es Murano Creo que se equivocó De elección de nivel Sí, se equivocó de stage Así que va a tomar un game over Y así fue como mi buen record Se fue a la basura Así que Bueno, se equivocó de stage Iba a ir a Saturn Iba a ir a Saturn Saturn creo que había dicho No, acaba de decir de Júpiter Ah, no escuché mal De hecho, sigo insistiendo Es súper interesante El arte conceptual De los asteroides Estos son los asteroides Y eso no usa energía de armas Si usas Y Tremaine, has estado mirando esto mucho más cerca Creo que es algo de 15 a 30 frames Y ahora sí Ahí está con el momento Júpiter Y algo entre 30 y 60 frames Es como el medio Y eso Pasa una barra de energía Y si vas más largo que eso Tienes la gran carga Para dos barras de energía La única diferencia entre ellas Es cuánto le va a ir a Megaman Y ahora sí Está la stage que corresponde Y Megaman Gets iframes Y empiezas a ir a través de las cosas Guau ¿Ese es el dash de De Blue Dawn? Si Es rotísimo Tiene iframes Si Tiene iframes Esa slide aquí es muy intención Para asegurar que el enemigo No se caiga desde el cilindro Esa es una venta muy corta Para obtener esa, ¿sabes? Una pequeña carga de Pluto Y antes de hacer ese jump De la radio De la radio Tiene que ver algunos jump De la radio Tiene que matar a ese enemigo Para liberar un poquito Del lag Sí Es una venta muy pequeña Para obtener el jump De la plataforma de Geo De la plataforma de Geo De la próxima De la plataforma de Geo Y eso es el peor De la radio Es muy fácil De ser knocked back Into the pit Y menos mal Que no El daño No le hizo Que tuvieras El knockback Para caer al precipicio Porque ahí sí Que hubieras sido Catastrófico O sea que todavía Estoy pensando En cómo un arma Puede ser tan rota Literalmente Era invencible Sí Sí ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡Gracias! Y... Que genial El movimiento La que estaba teniendo Manich En este juego Ahora la pregunta Al millón ¿Cuántos faltan? Son como 12 stages Ya llevamos Esto es como la sexta Creo Sí Sí Deben quedar unos 20 minutos De run Al parecer este Mega Man Es bastante largo Si, el más largo De la De la saga De Game Boy Si, el 4 y el 5 Estaban bastante extensos Sí Y bueno Insisto que este Mega Man Está bastante interesante En muchas horas De hecho, me dieron ganas de jugarlo Se ve muy divertido Especialmente en este tipo de set Pero, uh Quizá más adelante Es probablemente Otro 3 o 4 segundos Si no te encuentras el 2-cycle De ahí ya tengo muchas cosas pendientes Oye, igual Estoy con Life's Strength 2 Y no quiero jugar nada más Hasta que lo devuelvo El shock el electrico Es ridículamente poderoso También, si estás jugando esto En el 3DS Virtual Console Ese enemigo no murió En la escena de corte Porque el 3DS Virtual Console Estaba jugando con iFrames Por alguna razón Uh Pero eso aparte Esa versión del juego Es muy bien Y... El shock el estético No es un shock Lo ha matado En qué stage está No me percate No puedes caminar mientras lo utilizas Pero puedes saltar mientras lo utilizas Y puedes saltar Para cancelar todo el mundo Ah, esta arma Esta arma tiene que tener mucho cuidado Porque no puedes saltar mientras la usas Así que uno salta y dispara En un movimiento bastante... De una forma precisa Y como este nivel tiene algunas partes Si se dieron cuenta Dice 2G, 5G Eso es la gravedad Entonces, si por algún momento No saltas Y usas el ataque Y al revés Te caes Sí Te vas a caer Tenemos que el manis lo hace muy fácil Pero debe ser un timing bien preciso Sí No sé si de frames Pero sí es bien difícil Es como un poco comparando Unas en las matches Como hacer wave dutching No es difícil Y tampoco hay una ventana grande de frames Pero ya el hacerlo varias veces Consistentemente Es complicado Sí Aquí están diciendo que Bueno Eddie siempre Buena parte de la saga Dropea Energía para los ataques Y este es como el único juego En que tú de verdad Quieres que Eddie te dropee energía Para las armas Sí, se usan bastante Sí Y listo Ese era el boss ¿Cuál era en este caso? Ese era Saturno Perdí la cuenta ¿Cuántos faltan ahora? Y tú no puedes hacer nada Y tú no puedes conectar con esa pelota Y tú solo estás ahí Y preguntándote ¿Por qué no me quedé aquí? Sí, te están contando que Si tú llegas a pelear con Saturn Solo con el Buster Vas a tener pesadillas literalmente Porque es una de las peleas Más difíciles que hay Tienen un poco de puntos Que te golpea Y te golpea Y en otras ocasiones Más difíciles que te rompiste No me lo quiero imaginar Y ahora tiene Black Hole El poder que te laggea el juego Totalmente Y Rush Jet Al final de nuevo Tiene como una tendencia a darte Rush Jet En los niveles finales Y ahora sí Y ahora sí viene Urano Pero al menos En la Preferida Optimal Routa de velocidad Etc No ves a Rush Jet De nuevo Es el mismo Rush Jet Como Mega Man 3 y 4 Game Boy Y bueno No se usa mucho el Rush Jet Por lo visto Estamos hablando De las mismas cosas Que con 3 y 4 Game Boy Y no estoy seguro Si alguien Ha hablado De un poco de 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 un poco de Pero ustedes Estabas De un poco de De un poco De un poco de Júpiter Es Así que Es rotísima Por lo Visto Hace mucho Daño Lo bueno Es que Para nivelar Un poco La cosa Es que Usa Demasiada Energía No No � aparte de la kill pluto esta vez, por cierto, la utilizas para entrar a las escritas verticales Max ha estado obteniendo literalmente todas las drogas de arma así que no vamos a esperar para ver lo que Eddy hace allí esta a la contra de que no puedes saltar mientras la usas hay una estrategia de seguridad en esa escritura de usar una arma de saturn para sacar a las perros porque las perros son en realidad perros pero eso es más rápido estoy un poco sorprendido de que no regresara pero definitivamente tiene suficiente energía por lo menos por un poco en esta escritura, una cosa que quiero decir este primer pulso, no pulgas hacia adelante en esta escritura, vas a pulgar hacia las perros y vas a pulgar hacia las perros y vas a decir, ¿por qué no escuché por el caballero Tremaine? sí un pequeño mini-dash en esa escritura para tener i-frames para la segunda escritura pluto es la maldición de uranus uranus es este robot gigante que por algún motivo es un toro no sé si tendrá que ver con los signos soviacales ¿vale? pero es extraño no queda bien poco por cierto queda alrededor de unos 15 minutos más o menos sí 15 minutos 10 minutos de run y una run bastante extensa, bastante larga es literalmente aprenderte 5 juegos y jugarlos perfectamente yo creo que Mannix no, ese se la mandó muy limpio los 5 juegos y todos los juegos de al menos lo que pudimos ver se juegan totalmente distintos sobre todo el 1 y el 2 en comparación al 3 y el 4 y el 5 claro es como jugar un juego y al otro juego es parecido pero no entonces tienes que aprender mecánicas de movimiento totalmente distintas ¿sabes lo que dicen los textos? creo que en la carta de los Estados Unidos dice que finalmente he derrotado a todos los droides como en realidad dice que Terra se usa en la versión de los Estados Unidos es Terra y en el manual japonés se llama Earth en cualquier manera se usa el especial de Urano y por la primera vez menciona que tiene una especie de mascar la misma habilidad de Goodsman ¿no hay Willy? no, no es Willy no hay Willy aquí el último enemigo es Terra estoy flipando literalmente estoy flipando en colores si sorpresivo y que no es no es no es en Mega Man o sea no es Willy o sea no es Willy si 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 o al menos que Willy aparezca acá y a lo que sabe hacer Willy si no pero revisé y como que no no aparece Willy es 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 no es que ese sea Willy no para nada si murió en el juego anterior si hay una W gigante gigante pero rara no 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 oh no 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 si que es la stage de Wiley no 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 bienvenido a alguna de las mejores musicas de la historia esta toda esta esteróide se construyó rush tiene una charla si te pones el jump tienes un boost así que booste el chase y salga a los asteroides eso también es una música que juega disfruta de la música disfruta de la música disfruta de la música estos chicos pueden usar el juego estos chicos que están tan cerca en el espacio creo que cada uno tiene 4 puntos de golpe su velocidad es RNG su punto de spawn es RNG y ellos les odio si pero es muy bueno como él tiene buena lucha si el el spawn de todos esos enemigos está diciendo que es RNG como 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 todo lo que tiene su spam su disparo su velocidad si estos son scriptados como los asteroides en el principio así que los primeros están los primeros están los primeros están programados así como está en el medio del escenario es importante que el espacio tiene un punto de vista si y aquí la batalla en la nave contra la nave de Wily creo que estás de vuelta al principio tienes que dispararle ahí en la boca y aquí le disparas a los misiles para que no te persigan no y es totalmente tal cual como se ve no es RNG no no es RNG es completamente patrónico es gracioso como rescalar una Megaman para hacer que la nave se vea más grande 3 ciclos si y listo y listo me da más chiquito me da más chiquito Voluntets que son 7 hits o 7 damage por ciclo que no es viable yo no entré a la estrella de la muerte digo no a la estrella de la muerte no es que sea una referencia a star wars no como se te ocurre imposible como humano estás buscando hacer 5 puntos de damage cada ciclo así que si pierdes un golpe puedes perder un golpe básicamente y aquí tomamos este pequeño pasadizo secreto y aquí tomamos una RNG de energía así que ese es otro camino quieres el camino por supuesto el camino es donde tendrías que hacer los drops como si y ahí abusando un poco de la habilidad de Pluto sí me da risa que los mismos como runners y están diciendo qué onda con sus drops se está teniendo todo claro y acá tenemos al primer boss del primero Mirroman ¿cómo lo llamó? Mirroman parece que sí el que te daba el mirro chin sí pero este es Enker se llama Enker Enker que rara forma de decir Mirroman si pero se llama si Enker no hemos hablado realmente desde el stage de Neptune pero la mitad de las charges en el buster es tu mejor tipo de damage por segundo eso es el DPS que estás buscando así que usas eso en Enker no incluso obtener el segundo drop si si porque básicamente ya podríamos decir que los enemigos de megaman están volviendo en están yendo al futuro para detener a megaman algo así esta es la última stage por cierto esta es la última stage esta es la última stage esta es la última stage punk yo no estoy pensando no habíamos hablado de Quint es lo mismo que ya sé por qué si este es punk el punk es de megaman 3 queremos agua debutando en megaman 3 creo que en megaman 3 creo que solo es vulnerable a buster sí sí podríamos decir que si megaman está a punto de cometer un un error de nivel catastrófico y todos los enemigos están viajando al pasado para poder detener a megaman si rarísimo ahora viene Valade que es este toro y sigue igual el mismo patrón claro que el megaman anterior optimamente utilizaría el Más o el FOTON Es un problema de armas, es la única razón por la que solo usaría a Mars Así que en la mayoría de los refights vas a ver casi lo mismo Creo que ningún boss de este juego da muchos problemas si se va con el arma indicada No, para nada Esa es la gracia de los... De los... De la... De las refights De las refights, perdón, se me había olvidado el concepto De las refights Las refights tienen... Tienen esta excusa de que es como... Así se comporta el boss con sus debilidades Como tuvo instancia para experimentar Es ridículamente poderoso Es como el backup para este juego Va a hacer 2 puntos de damage por golpe a Mars Y... Tienes mucho de Jupiter Y Saturn es siguiente También yo veo la refights como el progreso del jugador O sea, si un boss te costaba Acá tenia el momento para... Para demostrar que mejoraste como jugador Y lo vas a reventar literalmente en 5 segundos Si La única cosa que haría es... Porque es fácil tener todos tus disparos de jupiter O que tal vez... Debería de tu nivel de habilidad Y tu nivel de confort Con lo que hacer Mannix es muy confortable Con lo que hacer Y eso es genial Llevar a Saturn Ya aquí viene... Es Saturno Y listo Es el solador Muchas gracias Ya've Muchísimas gracias Lo lo voy a hacer No puedes hacer en la otra dirección Cuando estás asesinado Estás básicamente Pasado Y ahora Justo Es un app De los... De pronto Es una gran fuerza de Mega Man De la refights No creo que Tera es oficialmente un Mega Man Oof Pero todo lo mismo, Sparkchaser es en realidad el enemigo de Neptunia. Creo que no es considerado un mechman killer. Creo que es solo un startroid. Sí, lo sé. Es el 9º boss, pero sí. Sí, el furro. El gato. Así que tenemos esta lucha. El bat. Sí. Uranus va a estar en la próxima. Sí. Cuando está en la esquina con 4 puntos de golpe. No hace mucho daño. Tiene que hacer todos esos golpes mientras puedas. Claro. Muy buen backup en ese lucha. Aquí está Urano. No tenemos problemas en llegar a la cápsula de refugio. Así que, mientras estamos haciendo el rápido kill en Uranus de nuevo, si mantienes un score en casa, podrás entender que Mercury va a ser el 8º. Es la mía con el poder de Pluto. Mario. 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 Me ha pasado a Mario. Mega manas un Dab. Sí. Va a ir a Buster y hacerlo. Ya va corriendo. Así como en el chat. Por eso mata a todos. Va haciendo un Dab y los mata de vergüenza. Claro. Con eso. ¿Quién no me diría de vergüenza con eso? Sí. Yo he tenido muchas situaciones en las que... te dejaste, te encargas directamente a Mercury. Y... mientras estás en la animación de ataque, todavía puedes ser golpeado por el Buster Snatch. Y cuando Mercury te encarga con eso, te pierdas objetos. Y... Ahora viene otra pelea. Vienen estos clásicos mechas gigantes que hace Wily. que... siempre tiene brazos largos. No. ¿Y esa música? ¿Quién será? Oh, no. De nuevo. Y le dio una vida. Le recargó todo, básicamente. Aquí está. El... que es básicamente un nudillo gigante. Sí. Si no... Es lo que puedo rescatar del... 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 vos anterior. Claro. Y tiene ojos. Por supuesto. Tiene que dispararle en el ojos. ¡Ay! Falló el último tiro. ¿Y su debilidad en el agua salada? Listo. Ahí derrotó... El puño izquierdo. El puño izquierdo. Y ahora viene el puño derecho. Oh, no te preocupes Maddox, tienes esto. Así que no puedes hacer un ciclo en esta primera fase del puño. Uh... Uy... Tienen una introducción bastante larga. Por eso ahora 2 horas 55 en la room. Sí. Sí. Yo creo que Maddox todavía ha hecho un buen trabajo allí. Porque... Uh... El lanzamiento en la room. Es realmente asombroso. Sí. Y truco. Entonces... El siguiente puño es... un poco modificado. Y de nuevo. Se mueve un poco más rápido. Pero... también te permite un ciclo. Así que lo que está intentando hacer es... intentarlo a la parte izquierda de la pantalla. Y... 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 Ah... Casi falló el... One Cycle. Este se podía matar en un ciclo. Lamentablemente lo hizo en tres. Listo. Ya. Ya acabó. Si estás pensando por por qué no Maddox no permanece en la parte izquierda de la pantalla. El juego es consciente de eso. Y... Si el puño se cae en la parte izquierda, se retrasa inmediatamente. Y no puedes obtener... Y listo. Ahora quedan... Dos batallas. Que es este. Brine Crusher. Sí. Lamentablemente no conseguí un ciclo aquí. Pero... Un truco muy interesante. A ver. Y este glitch. Un corto corto también. Oh... Ya veo. Un power smothering. Lo que tienes que hacer es... evitar estas armas. Y así... Evita la puedes spamear. Y la puedes spamear. Y la puedes spamear. Y esa es la única manera de hacer daño a ella. Excepto... Oh no. No. Oh no. Oh no. Venex. Estuvo cerca de fallar eso. Probablemente durante la sección. Lo bueno es que puedes usar este... Láser. Es el arma de dios. Sí. El arma de dios. El arma de dios. Sí. El arma de dios. Es 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 el arma de dios. Y ahora Megaman tendrás que... O... Lo bueno es que... Wily se ve bien badass ese diseño personaje. Si. Oh no. Si. 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 El arma de dios. Aquí él va a ser la última batalla вместе. Lo bueno es. Que a la luz mejor era uno más seguro. y vamos a usar el hecho de que Pluto nos da el Buster y los I-Frames, y eso va a ser bien. Todos los 6 puntos de daño en las primeras 2 fases... ...con Pluto, literalmente, el jefe no tiene ninguna opción. No puede tocar a Mega Man. Sí. Casi no tiene I-Frames, que es lo más llamativo. Al último tiro... Sí, tiene poco I-Frames. Tiempo. No fue World Record solo por 10 segundos. Esta run fue muy, muy buena. Sí, por... ...12 minutos sobre el estimado. No, qué buena run. Muy buena run. Sí, esto fue excelente. Me gustó porque pudimos ver varios Mega Man con estilos distintos. Una evolución progresiva de lo que quería hacer Capcom. Se notó mucho en la ronda. Muy, muy buena. Sí. Muy buena Pentafecta. Estuvo bastante sólida esta Pentafecta. Y ahora... ...de juegos como relativamente buenos con respecto a Mega Man se trata. Pasamos... ...saltamos... ...a un abismo. Pero uno de esos abismos que son muy profundos. Que es más profundo que los 7 infiernos de Dante. Es demasiado profundo. Es de verdad... ...es asqueroso. Es asqueroso lo que se viene. Es de verdad... ...horrible. No... ...no tengo palabras. Prepárense para ver los colores de la impresora. Sí. El cian, el magenta, porque los van a ver por muchos, muchos minutos. Eh... ...de hecho... ...preparen su post... ...porque les va... ...así que se viene... ...algo muy feo. Gracias por habernos. Gracias, Mannix, por invitarnos todos aquí. Gracias, Mannix. Para decir palabras. Gracias, Jermaine. Ha sido un tiempo. ¿Cómo va? Bueno, y mientras empieza... ...la siguiente run... ...eh... ...yo vuelvo en 3 minutos, 2 minutos... ...incluso menos. Estaré aquí en... ...en breve. Ok. Ok. ...